Hola, muy buenas, pues yo soy Rubén y soy Jorga y me encargo un poco de la imagen gráfica de MusiCat y como veis estamos aquí contando un pequeño set de votos y de iluminación para hacer todo el reportaje gráfico de los actores y todas las personas que van a participar en MusiCat, pues todo para hacerlas acompañan en Facebook, Reddit y todas las redes sociales.